Para todos mis estudiantes del Corazón, Máximo Valdecer, Amos Elvira, grande, empresario, Pacino Valdecer y mi comadre Lina, una mujer luchadora, empresaria, Charito Castillo. Y hoy, con la linda gente de aquí, caballero, porque tienes un buen corazón, un mundo es sincero, Charito. Este es tu gente que te quiere. Peugeot te quiere, perma te quiere, perma te quiere. Ay, estoy tan romántica, ay, recordando los momentos inolvidables de mi vida. Ay, cariño lindo, letra, música del gran maestro Paulino Marcos Caparena y de la gran orquesta señora Raúl Pilar. Cariño lindo, para que no me suman tiros de Corazón, o no? Ay, palomita, palomita, siempre tu amiga Corazón deja hoja humildemente. Para mi Josecito, para mi Josecito, para mi Josecito, para mi Josecito, aunque borrachita, pero me responde a tu nombre. Ay, palomita, palomita, siempre tu amiga Corazón. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.